Han pasado ya 30 años desde que Chucky ha sido transmitido en el cine Así que el Don Mancini, el escritor y director de la saga de Chucky Ha dicho, ¿por qué no? Puede ser una película más perversa y sangrienta con este polémico Más sangrienta que loco Y ha dicho lo siguiente, Chucky es un personaje muy versátil que puedes contar a varios subvenciones Dijo Don Mancini Bien, ahora díganme en los comentarios que les parece esta idea de que Don Mancini quiere regresar a Chucky A sus viejos tiempos en la pantalla grande Pero ahora como un personaje perversa y sangriento Así que, ven ahora a tu respuesta abajo en los comentarios Y la verá GeekCat También GeekCat tiene aquí en su patita izquierda el botón de suscribir y un nuevo video Así que, nos vemos hasta la siguiente Adiós Adiós